Por esta razón, no debes comer helados baratos. Julieta Nicoleta era dueña de una heladería muy conocida, pero lo único que hacía era estar todo el día enviándose mensajes con su novio, descuidando así las ventas y perdiendo dinero. Cuando su novio no le contestaba, ella se enojaba mucho y se ponía a subir historias a Instagram con frases dramáticas, posteos sin sentido o fotos para llamar la atención. Un día, salió de la heladería y vio a su novio charlando con otra. Ella se puso tan celosa que se fue corriendo. Al otro día, abrió su heladería y extrañamente estaba muy contenta. Había puesto helados de oferta y las ventas aumentaron un 100%. Más tarde, todas las personas que habían comprado comenzaron a sentirse mal, tenían mareos y algunos hasta se desmayaban. Lo que no sabían era que Julieta Nicoleta se había enojado tanto con su novio que lo congeló y lo guardó junto con los helados para así tenerlo con ella. ¡Por siempre!